Radio H. Bienvenidos a Bustos Recortado. Vamos a estar hasta las 22 horas. Son las 20 y 10 de la noche. Nuestros medios de comunicación son el 2068 9009. Estamos aquí en Radio H. Somos Silvio Katz, el capo del programa, que es Sergio Bustos. Me cuidé. Y que les habla Gustavo Paula. Y estamos con los dos invitados hoy en un programa especial dedicado a la libertad. Se los quiero dedicar a la libertad de Julio de Vido lo antes posible. Con su compañera de vida, Alessandra Minichelli. Y con el doctor Rusconi. Así que vamos a escuchar unos audios. Y cuando volvemos, le entramos bien al tema. Vamos. Lo que vi en momentos del crecimiento del 10% es que no había camino desde los campos ni para salir a la ruta. Porque este era el pacto con Moyano. Eliminar ferrocarriles. Sustituirlos por camiones. Y destruir el asfalto que había en la Argentina. Yo reconozco, sí, al señor De Vido la mayor obediencia de vida al expresidente Kerner. Fue el cajero. Se lo dije en el año 2004. Fui denunciada penalmente. Los acusé a todos de estar involucrados en el asesinato de un capitán que iba a dar las pruebas. A mí nadie me contó. Yo los he visto salir de reuniones al presidente de la Corte, a Julio De Vido, a Jaime, a Sergio Gotti. Yo lo he visto al ministro De Vido bajar de las reuniones para el vaciamiento y la liberación de YPF en la calle San Martín porque me avisaba la gente cuando negociaba De Vido con el señor Bulgaroni. Fueron estatizaciones para hacer caja y negocios. hundieron a la nación. También se incluyó a la corrupción como atentado al orden democrático. Es decir, que la Constitución Nacional no es solamente los que deleguen poderes o entreguen la federación. Es que la corrupción forma parte de un atentado al orden democrático cuando conlleva enriquecimiento ilícito que los califica como infames traidores a la patria. Y este título es político. Es independiente de la norma penal. Yo acuso y pido la exclusión del señor De Vido por infame traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Y esa causal de indignidad. Yo veo que hoy seguramente no llevemos a los dos tercios. Pero, ¿saben? Es un milagro para mí después de tantos años de las mayores delificaciones de ser la única que fui al banquillo de los acusados poder decirles esto acá. El Congreso, no hay que limpiarlo, hay que fumigarlo. Ayer vi la sesión del Congreso y hay dos mujeres que me llamaron la atención. Tres. Una es Lilita Carreo, haciendo una locución antológica juzgándolo a De Vido y después de Lilia Carreo lo que dijo lo que diga la justicia me importa un carajo. Ayer fue juzgado nacionalmente De Vido por la señora Lilia Carreo. O sea, una mujer decente jugó un corrupto. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri donde el enemigo tiene que ser destruido desmoralizado, aniquilado hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del arte de ganar. ¿Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas? Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar en que tenga que estar seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la expolación, al pueblo argentino. Ese plan de destrucción con el que nos persiguen y me persiguen sería de mucha vanidad pensar que está solo articulado en mi contra. Lo está circunstucionalmente porque soy quien por más tiempo y desde antes he acompañado a Néstor Kirchner y al proyecto político al que pertenezco. Un modelo nacional que está en las antípodas de este modelo liberal, conservador, expoliador de todas las libertades y genocidas de todos los derechos de los argentinos. Buscan destituirme y destruirme en lo personal y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Bueno, sepan que la forma en que están siendo planteados y llevados a la justicia esos temas tienen la misma liviandad con la que se discutió en estos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales el encuadre legal de mi destitución. Nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista. Sin acuerdo siquiera entre ustedes mismos. Violentando gravemente la Constitución Nacional y la institucionalidad. Solo buscando las mayorías necesarias para llevar ante una instrucción precisa que les dio el PEN. echarme de mi banca en ocasión de esta campaña electoral. Debido, jamás delegó sus funciones y jamás dejó de controlar. Quiero aclararle que soy responsable de todo lo que hicimos durante estos años. De todo lo que proyectamos y construimos para la Argentina. Con los presidentes que me designaron. Con los gobernadores y con los intendentes que me acompañaron. Con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes. Quiero decirle, señor presidente, que ese es el motivo por el que fui votado para representar al pueblo de Buenos Aires. Y quiero que todos sepan con claridad, con claridad, que me he presentado ante cada requerimiento de la justicia y que nunca me amparé en fuero parlamentario alguno. Cuando fue la cuestión de los allanamientos, simplemente fue una aclaración al juez actuante que en aquel momento era un juez probo y ahora es un juez K porque le rebota toda la operación que llevó adelante el fiscal Estornelli. Todas las herramientas de gestión que elaboramos son... Jamás me amparé en mis fueros parlamentarios. Eso lo puede atestiguar la presidencia de la Cámara. Muy bien, así comenzamos el programa porque uno buscaba el marco para por dónde entrar a este tema y me pareció que lo más lógico es ir al recinto donde Julio había sido elegido diputado y cómo empieza, ¿no? Esta cuestión de la señora una denuncia de... digamos, de una diputada que judicializa la política a Babi lo elijo porque son los medios también los que se hacen cargo de esa denuncia y acusan y juzgan a través de los medios y generan una condena mediática y por último el compañero y diputado Julio De Vido defendiéndose de lo que... lo que es para nuestro punto de vista algo injusto. Así que acá tengo a... a la doctora Minichelli y al doctor Rosconi que... les quiero preguntar ¿qué es esto que está pasando? ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo con Julio De Vido? A ver por lo que acabamos de escuchar el mensaje que dio Julio o el discurso que dio Julio estaba enmarcado en aquel mes de julio del 2017 cuando se lo estaba ya atacando frontalmente a él cuando ya la justicia a través del secretario de Seguridad de Boca del fiscal Stornelli estaba buscando la forma ya de encarcelar abiertamente a Julio, ¿no? Si recordamos ese momento tenía que ver con que él había filtrado a los medios de comunicación como es su costumbre habitual y la de muchos fiscales de la República también mandar primero a los medios de despensa el paper que después le van a presentar al juez, ¿no? Esto molestó en su momento al juez Rodríguez también que le inició una causa por, no sé si violación de secreto o el encuadre penal o legal que pueda tener esto no sé pero él inició una causa porque había, digamos alterado el orden natural que era presentarle al juez el dictamen del fiscal de lo que quería hacer y después en todo caso informarlo a la justicia a los medios de prensa pero bueno Stornelli estaba acostumbrado primero a hacer el impacto mediático y después a iniciar o encuadrar legalmente ese tema en julio del año 2017 los legisladores iniciaron esto que se llamó la inhabilidad el pedido de inhabilidad moral para sacada debido del Congreso ¿está? la inhabilidad moral no prosperó no prosperó porque en el recinto y con este discurso que dio Julio que fue absolutamente claro contó con el apoyo de todos los gobernadores que fueron sus padres durante toda la gestión en los 12 años en los que él fue ministro de planificación federal ¿no? las acciones que llevó adelante Julio De Vido no las hizo sola desde un mega ministerio las hizo porque había una forma de trabajo y una forma de ejecución sobre todo de la infraestructura y de la obra pública descentralizada en municipios y en provincias ¿está? o sea lo que hacía Nación era conveniar Julio hacía toda una planificación estratégica de ahí el plan estratégico territorial 1, 2 y 3 que bueno estuvieron a disposición de este nuevo gobierno para que vieran para qué lado se estaba yendo con el modelo social nacional incluso Julio cuando se va del ministerio deja un informe de control y de gestión pero bueno el mercado esta digamos este debate o este planteo de Julio fue en aquel momento el desafuero vino varios meses después vino en el mes de octubre vino en el mes de octubre cuando ya cansado Stornelli de que no prosperara su denuncio o su pedido de prisión contra debido porque realmente no había mérito para eso la causa era una causa vinculada a un convenio de los tantos que firmó con todas las universidades de Julio él apela a la Cámara apela porque el juez no hace el procesamiento es un tema que seguramente el doctor Rusconi lo va a explicar muchísimo mejor que yo y a partir de ahí se inicia digamos el planteo del desafuero de debido que para nosotros es un planteo absolutamente inconstitucional no encuadra legalmente en la ley de desafuero no hubo juicio político que es lo que te lleva a poder hacer la evaluación de mérito ¿no? Pero por la causa por la cual fue desaforado después no se dictó la falta de mérito por esa misma causa Hubo dos causas esto lo va a explicar el doctor Rusconi bien hubo dos causas una sí falta de mérito y la otra que es la que todavía se está sustanciando en realidad la falta de mérito también se está sustanciando pero bueno la falta de mérito se resolvió quienes estaban detenidos o privados de libertad están libres entre ellos Julio por esa causa pero siguió detenido y el perito que fue la base de la investigación del juez Bonadio está siendo investigado penalmente porque está claro que su participación fue absolutamente fraudulenta ilícita dolosa vergonzosa digamos que copió informes pediciales que estaban en internet una vergüenza pero Julio sigue detenido entonces hoy hay una situación que es clara y que nosotros informamos ayer en la Cámara de Diputados y es que ya la situación fáctica incluso si uno no criticara la decisión en su momento digamos o la aceptada del desafío se basó en un conjunto de hechos que hoy ya se han modificado radicalmente digamos hoy hay una de las dos causas no existe más digamos en términos de una imputación a Julio De Vida así que yo creo que digamos esto hay que decirlo ya con todas las letras porque uno digamos también si no la gente no lo entiende el caso de Julio De Vida se trata de una privación ilegítima de la libertad sin duda este tipo de ilícitos hay que investigarlo también en momentos en donde los aides republicanos faciliten que uno avance en una investigación muchos de los que hoy están firmando decisiones judiciales van a tener que responder por sus propios ilícitos los jueces cometiendo delitos esto se va a investigar en los próximos años para el oyente común doctores ¿por qué Julio? para que el oyente pueda entender hacia dónde va ¿qué representas? por eso a ver yo creo que en todos los gobiernos siempre hay una persona que se la señala como el más malo de todos y generalmente es el tipo que más ha llevado adelante gestión Julio convengamos que venía de 10 años al lado de Néstor Kirchner en Santa Cruz que había Julio fue presidente de Vialidad en la provincia bueno desempeñó distintos roles desde que sale de la función privada hasta que asume la función pública él fue director de obras del Instituto de Vivienda o sea fue un tipo de gestión siempre después fue ministro de Economía después fue ministro de Gobierno Julio es un tipo de hacer 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 y hacer llega a Nación incluso cuando fue electo diputado provincial en Santa Cruz con un porcentaje altísimo en realidad lo que se hizo fue validar su gestión al frente de los ministerios en los que estuvo ¿no? de Economía y de Gobierno y Néstor le dijo en ese momento Julio no asumas por favor porque yo necesito que sigas laburando conmigo como ministro de Gobierno en ese momento porque tocaba hacer un nucleamento político en la provincia una provincia muy vasta territorialmente como es la provincia de Santa Cruz así que cuando toca llegar a Nación si se quiere el que era naturalmente quien debía quedar en la provincia como gobernadora Julio y Néstor le dijo te venís conmigo o sea y fue un tipo de hacer y de construir con Néstor habían caminado todo el país con lo cual ellos sabían regionalmente cuáles eran las demandas focalizadas en cada región habían construido relación con todos los gobernadores o sea la verdad que Julio ha hecho siempre es más el otro día me decían el ministro de trabajo de Néstor fue Julio bueno en parte Julio fue digamos el ministro peronista político que tuvo mayor relación con los sindicatos y a partir de ahí que él contenía todos los conflictos gremiales que se generaban y que después resolvía el ministro de trabajo o sea él siempre fue como muy mano derecha de Néstor y había en Santa Cruz un abogado que es miembro del tribunal superior que decía cuando Julio toma mate Néstor escupe verde cuando Néstor toma mate Julio escupe verde o sea hablaba de la simbiosis ejecutiva que tenían los dos con lo cual yo estoy haciendo digamos un master de culminación de lo poco que me quedaba de ingenuidad política y la verdad es que lo que hay que decir es que o sea no es casual que en un momento en donde claramente el plan del gobierno actual está dirigido a empobrecer más a los sectores vulnerables a digamos a despreocuparse por los índices de ocupación al desarrollar un plan de tarifa criminal que en este momento esté en cautiverio una de las voces más graves más fuertes que podía tener digamos quienes hoy son oposición bueno o sea hay que decirlo esto no es casual claro y además doctora como armador sí además eso y además a mí lo que me llama atención es que justamente era el presidente de la vitaminal de energía también que no es casualidad porque el gobierno casualmente donde está haciendo más negocio es en esto en la energía y por eso a mí me parece muy simbólico quizás por todo lo que representa julio de vida dentro para el kirchnerismo o para el torquillo si quiere yo considero que es uno de los mejores ministros que tuvo Néstor y Cristina por el tipo de presupuesto que ha manejado por las obras yo he recorrido también el país y lo he visto las obras a mí no me las contó nadie pero es esto ¿no? o sea no solo el tipo que puede frenar o puede llegar a contar que es lo que están haciendo en el sector de energía este gobierno entonces para mí también tiene que ver con esto ¿no? que lo encierran para que sea una voz menos digamos una voz digamos autorizada en ese sector ¿no? no sé que bueno también si se tienen hay que tener en cuenta cuando julio asume la presidencia de la comisión de energía en diputados pasa algo raro pero en realidad se nuclean en torno a él el pro el radicalismo los peces van a aprender porque la presidencia además se la dan se la dieron todos y no solo eso van a aprender de julio y los dos proyectos de ley que salieron desde la comisión de energía salieron consensuados por unanimidad esto es algo que también molestó muchísimo al oficialismo o sea el tipo que para ellos era el enfocado y a quien había que apuntar y a quien había que destruir y a quien había que encarcelar que era como el punto más sensible que tenía el kirchnerismo era el tipo que estaba aunando o unificando a todas a ver a este saquémoslo del medio ya estorba entonces ahí viene todo el cuento el cuento que siempre se ha generado porque convengamos que la doctora Carrió ha sido realmente y ella lo dijo también acá en lo que escuchamos recién en el 2004 fue la que primero empezó con esto de hay sobreprecio en la obra pública claro con la torpeza y la ingenuidad de la persona que no sabe cuánto sale el costo de un flete de Buenos Aires a Santa Cruz de Buenos Aires a Ushuaia de Buenos Aires a Jujuy en realidad que esa era la diferencia que había y es la que efectivamente se determinó cuando se hicieron las pericias contables en todo lo que tenía que ver con vivienda en todo el país ¿no? pero bueno cuando ella en ese momento le hace el planteo a Julio lo denuncia públicamente porque esa siempre por los medios nunca la justicia lo que hizo Julio en ese momento se podía calumniar le hizo una una querella por calumnia o sea le estaba imputando falsamente la comisión de un delito que da lugar a acción pública entonces que hizo la justicia y dijo miren acá hay una diputada que me está diciendo que yo soy un chorro entonces a ver de qué se trata señora traiga las pruebas bueno esta mujer hizo todos los artilugios procesales que puedan existir para escaparse de tener que aportar una sola prueba hasta que se cumplió el plazo legal de dos años prescribió la acción y ella salió libre y contenta y siguió contra Julio debido cada vez que podía lo que me parece que sí pasó también durante la gestión del kirchnerismo es que Julio era el más ejecutivo pero el que menos se exponía a hablar y aún cuando lo sabe hacer y muy bien y demasiado bien para mi gusto entonces quienes comunicaban la acción de Julio no era Julio era otro y entonces no lo levantaban a Julio levantaban la acción política la política o concretamente el hecho político la obra o lo que fuere pero no a Julio ¿está? entonces cuando uno está en un gobierno peronista que los peronistas somos naturalmente verticalistas respondemos a quien nos conduce y si quien nos conduce dice el que habla es Rusconi el que habla es Rusconi si no dice Lali es buena ahí quedó y si no me defiende ahí quedó entonces yo realmente una de las cosas que me di cuenta quizás tarde es que las cosas hay que aclararlas a tiempo y cuando yo empecé un poco a salir de los medios fue también un poco por esto porque mi hijo más chico me dijo mamá papá tiene una condena mediática y cuando hay una condena mediática la defensa tiene que ser mediática también independientemente de la calidad profesional de Rusconi y de lo que necesariamente debe hacer en su ámbito pero por eso estamos siempre como juntos planteando las cosas porque hay una defensa humana y mediática que hay que llevar adelante y hay una defensa técnica y además es importante que la gente comprenda incluso en el caso y sobre todo en el caso por ejemplo de la diputada Carreón que bajo el ropaje de ese discurso pseudo republicano está lesionando gravemente dañando pero dañando de muerte al Estado de Derecho entonces esto genera más allá de los daños inmediatos que sufre en este caso Julio De Vido y el cautiverio injusto de Julio estamos dañando el sistema del Estado de Derecho porque en realidad lo que se está generando es un daño tan fuerte que quienes son víctimas de una persecución ideológica a través del Derecho Penal hoy en día van a tener digamos necesariamente el deseo de empatar esa persecución el día de mañana y esto esto es una grieta en serio lo otro era modelos ideológicos y era bueno que se discutieran esto es una grieta grave en la Argentina sin duda y siguiendo la idea de Lali que dice como te dijo tu hijo hay que decir esto es una lucha una pelea mediática hay que darla por ese lado fijate vos en que nos resumimos una lucha mediática porque es la única que si tenemos espacio que no son muchos la vamos a poder dar el problema que a mí me preocupa más allá de la mediática es en la justicia porque con la justicia con esta ausencia absoluta del Estado de Derecho vos como abogado ¿cómo enfrentás esta situación ante jueces que ya sabemos lo que son es decir que van a responder no a lo que es el derecho que le asiste a cada persona sino que van a responder a necesidades políticas del gobierno actual un gobierno yo no puedo dejar de decirlo un presidente que dijo si los jueces no responden a mis necesidades buscaré los jueces que así lo hagan me puedo referir al tribunal número 9 que iba a juzgar por ejemplo el tema del memorándum cómo se conformó bueno la corte en un lado no sé se equivocó creo bueno lo dejó sin efecto pero cómo enfrentás con estos jueces con esta suprema corte de justicia la defensa de Julio De Vido en donde vos vas a plantear todo lo que sea necesario para obtener que se haga justicia fundamentalmente justicia basada en la verdad verdadera ante una falta absoluta de lo que es el derecho en la República Argentina es que yo creo que el único camino que tenemos es además de hacer estas denuncias en todos los ámbitos posibles es no dejar pasar ni una sola injusticia solita digamos mínima plantearla y discutirla yo tengo un problema y es que soy digamos posiblemente un pesimista teórico pero soy muy optimista desde el punto de vista práctico me parece que esas peleas hay que darlas entonces yo creo que esas peleas hay que darlas y me parece que lo que es muy lamentable es que bueno sea Julio ahora que digamos estemos experimentando esta pelea republicana digamos en relación con él pero la verdad es que me parece que es una pelea que tenemos que dar por Julio por mi hijo digamos yo sinceramente mi hijo tiene edad ya como para que el día de mañana me pregunte papá entre tanto ¿qué hiciste? digamos bueno tenemos que dar testimonio de esta pelea entonces lo que pasa claro es que uno siente las respuestas digamos que no hoy por ejemplo en un jugado hicimos por supuesto tres planteos que directamente casi nulificaban toda la investigación la respuesta que recibimos de ese juez federal fue una respuesta de cinco reglones en donde había 25 errores de ortografía sin contar los acentos porque si cuento los acentos mal puestos o los que no estaban directamente se vamos a 30 con palabras que en el idioma español no existen digamos la verdad que o sea lo que se vive yo creo que nunca en la Argentina se vive una situación actual así digamos como esta yo escuché una comparación tuya terrible es decir que te remontaste ni siquiera en el proceso no si yo al principio esto lo decía solo en privado y ya me estoy cansando digamos entonces también digo esto que es políticamente muy incorrecto lo que conozco pero yo creo y hay gente muy valiosa que me apoya no lo dicen en público como yo pero yo creo que ni siquiera en la dictadura el poder judicial por supuesto en la dictadura te mataban por afuera digamos sin ninguna duda pero los jueces no sé si era un problema de apego cultural más formación intelectual o que en definitiva creían que había alguna regla en algún lado que regía el conflicto yo creo que no se animaban a los dislates que hoy estamos soportando digamos hoy hay decisiones judiciales que insisto no son errores no son solo revisables por un recurso en algún momento en algún momento mientras que no prescriban tenemos el derecho de que eso se investigue penalmente claro justamente eso que no prescriban pero fíjate vos que yo estoy acostumbrado y nosotros también lo buscamos es decir bueno vamos tenemos que llegar a juicio oral y público lo antes posible para que se termine todo esto no sé a lo mejor te estoy dando pie pero yo creo que lo que buscan es estirarlo 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 para seguir utilizando mientras tanto Julio sigue detenido y finalmente uno como ocurre ahora en lo que es el juicio por encubrimiento en el atentado de la AMIA uno que asistió escuchó y bueno está todo está toda la prueba sobre la mesa en el debate oral y público se pudo probar que lo que la decía la instrucción es lo que ocurrió ahora vos me preguntás qué es lo que yo pienso y yo tengo no tengo confianza en que la sentencia sea y se corresponda a lo que el delito se está tratando y estamos hablando de personas que están en libertad acusadas de encubrir un atentado con 85 muertos y casi 300 heridos de desviar de pagar en forma ilegal y nunca estuvieron detenidos Julio sí es decir Julio detenido sin siquiera haber sido indagado ¿no? porque yo hay que explicar esto también pero eso es lo digo medio con alguna ironía pero es un récord digno del Guinness es decir que se pida el desafuero de un diputado para ser detenido en el marco de una causa que ni siquiera fue indagado es un escándalo o sea la indagatoria es uno de los primeros pasos en donde por ejemplo es el lugar en donde quien está investigado se entera de qué hecho le están imputando esto que nunca ha sucedido en esta causa en la causa del juez Rodríguez nosotros nos sentamos ese día intentamos que se definiera el hecho imputado y yo me fui con la sensación de que ese hecho no se definió es decir no hay un solo comportamiento dirigido a Julio De Vido esto hay que explicárselo a la gente de modo muy sencillo pero para que se entienda en la indagatoria el juez tiene que decir mire señor usted el 4 de enero del 2014 en tal lugar realizó tal cosa que es un delito porque el artículo 293 del código penal dice que eso es delito eso es lo que tiene que definir un juez y la prueba que tengo es la testimonial de un señor que lo vio en ese lugar haciendo esa cosa un documento que dice un informe que dice que la verdad que usted hacía eso siempre y ese día también lo hizo bueno esa es la prueba de cargo pero tenés el derecho a defenderte pero claro es que eso facilita el derecho a defenderse si yo no defino el comportamiento es como si uno por ejemplo que una vez se lo hace como papá digamos un papá medio fraudulento pero a veces lo hacemos todos llegar a la casa de uno y entonces con el hijo de uno le dice ya me dijo mamá lo que hiciste y nuestros hijos normalmente dicen bueno pero lo que pasa es que empiezan a justificarse sin saber de qué estamos imputando es un modo de engañarlo bueno mi hijo ya sabe que me dice papá de qué me acusaste se me pide que yo le defina con precisión el comportamiento me parece que eso es esencial en ninguna de las causas esto parece o sea si no fuera tan trágico parece gracioso en ninguna de las causas de Julio de Vido se defina un comportamiento puntual de Julio de Vido es el nivel de escándalo hasta eso llegamos no sé si se entiende es gravísimo sí sí por supuesto por eso te lo preguntaba para recalcarlo Lali vos querías decir algo no yo lo que quería decir era dos cosas primero que es tan fuerte o fue tan fuerte en su momento y ahora quizás se apacivó un poco la condena mediática que cuando nosotros teníamos la defensa técnica anterior a que llegara Maxi el doctor Coni la verdad que más allá de que sometieron a auditoría toda la gestión política de Julio de Vido que esto es una realidad porque en ninguna de las causas hay un hecho concreto que diga bueno este tipo es corrupto porque cometió tal delito económico o este tipo cometió tal irregularidad con lo cual esta irregularidad es delito penal o sea no lo hay todavía y no hay nada de eso y no lo habrá tampoco pero el tema es que estábamos ante el juicio de once cuando cambiamos la defensa técnica y por qué cambió la defensa técnica porque los abogados anteriores le habían aconsejado a Julio de Vido sentarse al lado de él durante el juicio de once sin defenderlo porque ya estaba condenado esto es gravísimo no solamente es gravísimo porque lo plantea un profesional es gravísimo porque habla del momento y de las circunstancias de las que hablaba de cierto recién el doctor Rusconi de cuál es el momento político por el que se está atravesando qué fuerza está teniendo en el imaginario de la gente que debido por el juicio de once por el juicio por esa desgracia tan terrible por ese accidente tan terrible y lo peor de todo pero lo peor de todo es que ya asumida la defensa por parte del doctor Rusconi que no tuvo tiempo material para leer el expediente ni para ver absolutamente nada porque no nos dieron tiempo de que él pueda interiorizarse 48 horas antes se va a la defensa anterior que quería sentarse al lado de Julio y mirar en la cara mirar en la cara después llega Rusconi y efectivamente lo que había era que desandar un camino que lógicamente se fue desandando ¿por qué? porque lo traen a Julio a la causa de once más allá de por por el tema de que pudo haber tenido bueno después lo explicará Rusconi bien esto del estrago culposo y el partícipe del estrago blanco con motivo de haber o no haber renegociado el contrato porque quienes van a esa causa son debido y el director ejecutivo de la unidad de renegociación de contratos de la UNIREN pero resulta que va debido solo no va el ministro de economía que era su partner en esto que era el tipo que tenía que estar con él renegociando los contratos y que de hecho renegoció 47 contratos entonces nos encontramos en el juicio con que uno de los testigos fue el ministro de la baña y el ministro de la baña explicó perfectamente yo lo negocié con debido 47 contratos sacábamos las resoluciones conjuntas o sea mira raro ¿por qué está él acá? yo no estoy no tenía por qué estar si me robó ¿o estamos los dos o no está ninguno? no estamos los dos no está ninguno a su vez viene después Randazzo que fue el ministro que lo sucedió cuando ocurre el accidente de 11 cambian las incumbencias del ministerio interior le incorporan transporte y viene Randazzo y dice bueno más allá de hablar de su maravillosa gestión y demás bueno es parte de su estilo personal pero lo que dijo fue después del accidente de 11 hubo cuatro más y hubo uno de los en que hubo cuatro muertos Castelar a mí nunca me llamaron esto dijeron estos dos ministros yo mirando con sorpresa ¿qué hace debido a Carlos? con el agravante de que el accidente de 11 es un accidente humano del maquinista no, no es un accidente es un delito del maquinista que ya está condenado lo increíble de todo esto es que el maquinista está condenado está confirmada la condena en la Cámara de Casación y a Julio de Vido está imputando ser coautor del maquinista entonces hay que aclararle a la gente porque parece insisto a veces hay cosas que son graciosas en un contexto de mucha tragedia a ver cuando uno habla de un coautor lo que está hablando es por ejemplo nosotros dos o con ustedes nos ponemos de acuerdo y vamos a robar un banco los cuatro entonces vos te ocupas del guarda yo voy por atrás yo voy a la caja de seguridad con dinero eso es coautoría dividimos acciones y cada uno paga por la totalidad de las acciones de todos yo pago por las acciones mías más las acciones pero en el marco de un plan bueno yo quisiera saber cuál es el plan que hubo entre Julio de Vido el superministro y el maquinista de ese día cuál fue el plan entonces lo que le imputan a Julio de Vido y aún sin leer de expediente me alcanzó el tiempo para leer la acusación lo primero que hicimos sentarnos y decir miren señor independientemente no hace falta el juicio este porque es lo que le imputan a Julio de Vido no es delito por supuesto a mí no me dieron tiempo para leer nada pero el fiscal pidió cuando yo dije solamente que no es delito ninguna de las dos cosas que le imputaban otra cosa que le imputa es el partícipe de una administración fraudulenta donde no está el autor en Argentina uno es solamente responsable si uno es partícipe de un autor identificado entonces dije las dos cosas ninguna de las dos es delito y esto es todo nulo bueno el fiscal sí necesitó tiempo ya no necesitó tiempo para contestar y ahí el tribunal sí le dio tiempo al fiscal para contestar entonces es la doble vada con la que tenemos que lidiar permanentemente pero no nos van a ganar claro pero vos es la tercera o cuarta vez que repetís esto parece un cómico da risa pero en el medio hay víctimas hay muerte hay una necesidad imperiosa de cerrar esta herida que está abierta la sociedad argentina necesita saber la verdad fundamentalmente los familiares más allá de todo lo que podamos decir lo que ocurrió y lo que se sigue diciendo pero hay pruebas que son contundentes yo te escuchaba vos explicar cuando se toma no sé si por GPS es decir la velocidad en la cual venía el tren y qué pasó con el maquinista que cede el lugar a quien finalmente se estrella en la estación de 11 hay dos cosas muy importantes en primer lugar el principal argumento para decir que el problema era que el tren no frenaba tanto que había un problema ahí es decir que son dos fotografías de avance del tren una con velocidad 25 minutos por hora en el ingreso al andén y otra con velocidad 20 minutos por hora nadie se fijó por ejemplo que cuando se mide la longitud y la latitud de esas dos fotografías la longitud de la foto con velocidad 20 porque el argumento era bueno de 25 a 20 algo frenó no pudo frenar más porque el tren andaba mal bueno no la respuesta es que no frenó nunca porque la longitud 20 es negativa es decir esos 20 están medidos después del rebote el tren no frenó nunca chocó y cuando vuelve le sacan una foto a ese tren a 20 km por hora nadie claro cuando viven el menos uy que lío que hacemos es un error de tipeo no ningún error de tipeo ningún error de tipeo hay un problema de que no frenó nunca entonces la pregunta es los testigos los testigos bueno además hay testigos nosotros insistimos con esto hay testigos que habían sido mal preguntados en la primera etapa entonces nosotros le preguntamos señor usted siempre usa el tren ok si yo iba leyendo el día yo dice uno bueno usted cuando el tren frena usted siente algún movimiento como uno le siente un vaivén o un subtex obviamente la respuesta fue positiva bueno ese día ¿qué pasó? no que no sentí ningún movimiento hasta el momento del impacto es decir el tren no frenó entonces a 25 km por hora si el maquinista no frena el resultado es el que sucedió y hoy tenemos muchísimas pruebas que demuestran que el tren bueno de hecho ese mismo tren venía frenando sin problemas en estaciones anteriores hasta que cambió el maquinista hasta que cambió el maquinista bueno claro entonces hay que dos sospechas que hay que investigar y que ya hay muchos elementos una es que el maquinista digamos se durmió lo que sea ok experiencia para frenar tenía ahora quizá le faltó experiencia para otra cosa que es lo que digamos es una sospecha muy fuerte que es hacer lo que se llamó en el iremio se llama en el iremio digamos en la jerga una planchadita ¿qué significa una planchadita? significa un golpecito para en el medio de un reclamo digamos sindical etcétera que cosa es muy llamativa que esa esa unidad venía siendo transportada conducida por un maquinista que si no me equivoco en Castelar se baja y sube Córdoba el maquinista que se bajó que aparentemente se resistió a hacer esa planchadita ese choque resultó que después esperando un colectivo fue baleado con una billetera con dinero nadie le sacó la billetera y el día del entierro de ese señor ingresaron en el domicilio y hicieron una especie de llenamiento buscaron computadoras etcétera esa muerte esa muerte se investigó mal o no se investigó entonces la discusión es o Córdoba realmente se durmió y no frenó con lo cual todo lo demás o sea no tiene impacto en este tema o realmente formó parte de un intento una planchadita de un sujeto que para eso para frenar no hace falta mucha experiencia pero para ser una planchadita sí vamos a hacer una pausa estamos aquí en Radio H con Maximiliano Rusconi el doctor y la doctora Alexandra Minichelli compañera de Vido un interesante charla la verdad uno no deja uno sabe pero no puede creer lo que escucha sí obviamente así que ya volvemos no se vayan Radio H Continuamos aquí en Buste Recortado por Radio H 20 20 53 por ahí anda bien Sergio si no yo siempre voy por el tema familiar es decir el dolor la desesperación la necesidad de saber la necesidad de que tu ser querido después que te lo arrancan así en un hecho tan doloroso traumático casi en forma brutal te lo arrancan es decir uno necesita saber la verdad la verdad verdadera para poder tanto la persona fallecida descansar en paz como uno mismo también sabiendo de que hubo un juicio justo fundado en la verdad verdadera para como dicen en algunas escrituras del antiguo testamento para poder vivir en paz porque si no es imposible ahora a mí lo que me llama la atención yo acepto que los familiares hasta se equivoquen se enfurezcan se enceguezcan acusen porque uno también lo hace no lo hizo lo hace ahora hay determinados actores ahí que no le corresponde es decir eso es privativo de los familiares pero los fiscales jueces y todo eso ¿cómo es eso? Totalmente de acuerdo con tu planteo yo tengo tendencia al que el llante privado que representa un dolor directo en el marco de esta tragedia la verdad que uno ni siquiera puede evaluar la estrategia que sigan o no sigan en el juicio cada uno maneja en ese sentido nosotros comprendemos todo yo debo ser sincero nosotros como defensores lo que no comprendemos es que funcionarios públicos como por ejemplo el fiscal de juicio a quien ni siquiera conozco mucho no tengo ninguna objeción individual pero el fiscal de juicio o los representantes los abogados de la oficina anticorrupción que son funcionarios públicos que son funcionarios estatales que tienen la obligación de buscar la verdad de modo objetivo y no preguntarse si una conclusión de una prueba favorece a la tesis de la acusación o a la tesis de la defensa yo lo que estoy viendo es que cuando los testimonios cuando hay testigos muy importantes pero que aparentemente habría riesgos de que lleven agua para el molino de la defensa no preguntan nada pero nada de nada le dicen señor presidente no tengo preguntas ante el exhaustivo interrogatorio de la defensa esa es la fórmula que han elegido no tengo preguntas si yo fuera fiscal y estoy recibiendo un testimonio que contradice por ejemplo gran parte de lo que se ha instalado como verdad oficial yo me quedaría cinco horas preguntándole ya sea para que se confirme su relato o para cuestionarlo pero me interesaría y nosotros vemos como nosotros estamos tres horas preguntando a un testigo que por supuesto digamos nos ayuda a construir lo que para nosotros es nuestra verdad y después le sigue a eso la nada misma ni al fiscal ni al fiscal ni al fiscal no preguntan eso se ha producido en muchas audiencias que representantes estatales tengan tan clara una estrategia de tanta empatía con un creyente privado me parece que es un verdadero problema para la república estás hablando de la causa 11 si la causa 11 perdón y la actuación del fiscal en el tema Julio De Vido o los fiscales no sé por qué ¿cuántos juzgados son? no, no bueno acá ha sucedido una cosa que hay que denunciar también hay una estrategia que en la jerga jurídica se denomina for un shopping que significa desarrollar un sistema que te permita que siempre tenés un juez amigo o un fiscal amigo ¿qué ha pasado? bueno que normalmente si uno es gobierno esto es muy fácil de conseguir digamos lo que ha sucedido es que los mismos hechos por ejemplo si hay una política pública de Julio De Vido que quiso investigarse entonces siempre hay una denuncia de Stolwitz una denuncia de Carrió una denuncia de Moner Sanz ¿no? que algún día debe investigar ¿quién le paga el sueldo a Moner Sanz? claro ¿quién le paga a Moner Sanz? bueno algún día sería interesante investigarlo porque tiene una devoción por la cosa pública promovedora pero jamás se ejerció públicamente no 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 es un deseo denunciador serial y además tiene una denuncia jurídica bastante importante denunciador serial lo que llama la atención es que entonces claro el mismo hecho genera cuatro o cinco denuncias con cuatro o cinco jueces con cuatro o cinco fiscales claro siempre van a encontrar una combinación de jueces y fiscal muy empática con el poder de retorno entonces lo que ha sucedido es eso y uno tiene que salir a defenderse digamos cuatro veces el mismo hecho bueno lo que ha sucedido es esto y nosotros tenemos un poder judicial sobre todo como de Opie quiero ser sincero con esto porque la verdad es que en la justicia ordinaria la justicia que no tiene razones para politizarse uno encuentra otra calidad de gente bueno es otra cosa pero sobre todo en como de Opie lo que es muy llamativo es esta empatía inmediata con el poder de turno digamos acá hasta los horarios de las decisiones son notificados en momentos que les conviene al poder ejecutivo por alguna medida alguna crisis los titulares es increíble y seguramente hay preguntas pero algo tenés que ver voy a hablar del tema de la muerte de Alberto Nisman me acuerdo que el 18 de 18 de enero fue del año pasado de 2017 me encuentro con Diego Lagomarsino en un canal de televisión bueno empezamos a charlar me dice yo estoy muy tranquilo por mis abogados me dicen los videos que esto que lo otro y digo mira Diego con este gobierno y con esta decisión política de manejar la justicia manejar los jueces y los que no le pegan una patada en el tuje y los rajan los apretan los amenazan y finalmente o renuncian o se tienen que ir y vos vas a quedar pegado y vos vas a terminar acusado por la muerte de Alberto Nisman se me rió y eso fue el 18 de enero de 2017 pero no porque uno sea visionario es porque el que no quiere ver bueno tiene un serio problema yo en algún momento cuando uno más o menos el sábado el sábado adelantaste la nota el domingo ah bueno claro si el sábado razonando con Diego que lo hablamos por teléfono porque digo mira yo sabía que era todo menos una célula dormida la verdad que pensar que Diego Lago Mancina y le dije mira vas a terminar así así al otro día sale tal cual le digo la nota de Tuni Coleman yo no hablé con Tuni Coleman pero ya es de pero es de cajón que sale lo que va a salir en esta justicia que no puede asombrar a nadie no me extrañaría que al final unan las causas de Julio De Vido y terminen en un solo juez y si me preguntás el nombre y se llama Bonadío al que le caen todas las causas que tienen que ver con funcionarios del gobierno anterior yo igual quiero obviamente la verdad es que mi percepción sobre los jueces federales esto va a significar que cada día tengo menos trabajo pero seguramente pero muchos amigos pero muchos amigos afuera de ese difícil sí bueno claro pero son malos que te vas a tener de amigo que sí sin duda sin duda pero realmente a mí me genera mucha tristeza porque hay gente que yo tenía mucha fe que yo ayudé a impulsar promover a impulsar incluso académicamente jueces que en su momento fueron directores de la carrera de la magistratura que uno sentía que hasta se emocionaba porque había decisiones que parecía que eran independientes y que se bancaban en contra del poder y bueno yo ya no sé qué juez es digno de la admiración mía yo creo que no queda ninguno ya y es triste vos vienes de la justicia entonces para vos y encima sos profesor o no sí lo cual lo estás generando el otro día ¿y cómo hacés para explicar lo que después no se va a cumplir ¿no? el otro día porque esto es lo grave digamos vos tenés que te la pasás enseñando explicando que la justicia el derecho bueno pero la justicia la justicia los jueces son los jueces sí no pero la justicia es un valor pero cuando vos vas con con tus valores porque de esto se trata la condición digamos de una persona uno debe tener valores para moverse dentro de unos márgenes digamos decentes si quieres pero cuando vos vas con estas cosas a la práctica digamos y vos ves que tus valores se chocan y al contrario te bofetean la cara es difícil igual yo diría yo o sea sinceramente yo no sé dónde están los valores yo no me lo he quedado yo los busco pero yo ni siquiera hablo de valores reglas uno para un partido de fútbol requiere reglas digamos y que estemos que las reglas nos fijan los dos equipos que el árbitro sea igual igual acá hay una obediencia de vida impresionante porque yo voy a recordar otra vez el caso de julio y cuando a él en julio del 2017 intentaron removerlo del poder legislativo de su cargo de diputado por inhabilidad moral a los dos meses salió el corifeo del presidente de la nación y el ministro de justicia a decir que había que meter preso a julio debido y julio debido en ese momento era diputado y acababa de ser validado o convalidado por sus pares con el voto con votos que le sobraban porque no prosperaron de inhabilidad moral entonces empezaron con el caballito otra vez el presidente y el ministro de justicia hubo una actitud de obediencia de vida y entonces ¿qué hizo? saltó todas las tranqueras el jefe de seguridad de boca el fiscal Stornelli y entonces como no lo procesaba el juez porque no había mérito para procesarlo se fue a la cámara de forma absolutamente irregular y violando todas las reglas procesales y está el doctor Rosconi que no me va a permitir mentir fue a decirles che momentito este tipo lo tiene que procesar y lo tiene que meter en cana debido y ahí fue cuando se arma la famosa historia de la mal llamada doctrina de Irursun que Irursun no debe haber hecho ninguna ni un poema de amor con lo cual no tiene autoridad de nada lo llamativo que esa doctrina de Irursun es un escándalo y hay gente que se pelea por la actualidad de esa doctrina hay algún fiscal que dice no eso fue invento mío y yo decía bueno que no se entiende nadie de que esos inventos este desastre pero sí 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 claro hay algún fiscal que ya mencionamos que reclama titularidad sobre esa doctrina pero es una falta de pero en el caso de todos modos de la detención de Julio el otro escándalo es que la cámara le ordena al juez de primera instancia digamos todas las decisiones le ordena la indagatoria le ordena la detención etcétera a ver de forma mendaz yo quiero recalcar esto de forma mendaz porque el doctor Rusconi tuvo que iniciar una querella tuvo que iniciar una causa debido a que era en ese momento presidente de la comisión de energía de la cámara de diputados el segundo de él era el diputado Eduardo Costa Eduardo Costa es el diputado por la provincia de Santa Cruz y es senador nacional por la provincia de Santa Cruz amigo de Macri quien financia a la doctora Carrió él y su señora que es la diputada del Parla Sur y son quienes han tenido siempre entre ceja y ceja Julio odios de pueblo pueblo chico infierno grande lo que vos quieras pero este Eduardo Costa su señora y su empleado Seidán porque Seidán el designado en ICRT es empleado de Costa y Costa además es proveedor porque es comerciante en Santa Cruz o sea negocio redondo una cosa vergonzosa sí diciendo que estaban mal que había que ponerle otro número a la licitación de los corredores viales porque si no daban los números pues estaban mal quizá era cierto o no pero no se dice de esa forma se hace un estudio como corresponde de presupuestos y todavía no me han hecho pero de todos modos Eduardo Costa era el segundo de De Vido y ese fue el que fue al programa animales sueltos esta es la denuncia que hizo el doctor Rusconi con Fantino en frente Fantino blandiendo expedientes administrativos públicos que solo pueden estar en oficinas públicas que eran los expedientes que teóricamente había mandado a incinerar De Vido o sea hasta con mendacidad diciendo que De Vido podía entorpecer la investigación por su poder residual está impreso por los expedientes que aparecieron en animales sueltos en cajas que llevaron Seydan Mariana Zubich y Eduardo Costa de hoy salieron los expedientes no tenían el sello digamos no estaba sellado los expedientes oficiales expedientes administrativos los expedientes públicos no pueden salir de las oficinas públicas son documentos públicos no eran fotocopias eran los originales hay que poner en claro esto originales así hacía Fantino lo que supuestamente había mandado Julio de Vido a destruir el receptor de esa supuesta denuncia de supuesta orden de destruir negó esto dijo nunca me dio esta indicación esta orden eso está judicializado ya se ha declarado ese señor claro es Rodríguez al que le dijeron que lo dejaron a mí no lo dijo no a mí nadie me dijo nada nunca pero esto es cierto es tristemente cierto pero qué pasa esa denuncia está discutiéndose la competencia lleva cinco meses discutiéndose la competencia no se van a juntar nunca porque acá el planteo de la conexidad no existe y menos para Julio de Vido hay aperturadas cinco y seis causas vinculadas al mismo tema no se van a juntar nunca porque se contradicen se contradicen y una es prueba de la otra y esta es la pelea que está teniendo Rusconi ahí adentro porque empiezan todos los jueces a mano tía a saber quién hace mejor mérito para hacer no sé qué el mejor alumno o el empleado del mes esto es lo que está una consulta y cómo era la o sea más allá de que lo acusan de esto cómo era la estructura administrativa porque a mí me llama la atención que todas estas acusaciones o sea es raro que logra pública cuando tienen que firmar fácil diez personas no sé más muchísimas más o sea es muy difícil muchísimas más mirá yo te voy a decir una cosa hacer un sobreprecio o sea tiene un montón de organismo o sea es rarísimo y si fuera fácil tendría que haber diez presos por lo menos pero por eso te digo me resulta realmente muy difícil hasta lógicamente cualquiera a ver cualquiera yo estudié administración y política pública en la facultad y es difícil realmente que un ministro pueda chorearse así un PBI o medio PBI en el marco de presupuestos que fueron siempre legitimados por la comisión revisora de cuentas es decir las cuentas cerraron siempre todos los años sin ninguna objeción ya las presupuestarias se aprobaron ya las presupuestarias se aprobaron y todos los legisladores se aprobaron claro o sea esta comisión se integra por legisladores de todas las representaciones políticas pero vuelvo a repetir lo cierto es que Julio está preso y a ver Larry ¿a vos qué te pasa? vos cuando lo vas a ver a Julio lo van a visitar ¿qué le llevas a Julio? ¿qué le podés decir a Julio como para me imagino darle esperanza acompañarlo por más que yo te he escuchado Maxi que es un ejemplo que vos no tendrías la fortaleza que él tiene no, no, ni la mitad pero lo cierto es ni la mitad ni la mitad pero él está preso sí y qué se le dice a una persona la familia qué le puede decir a una persona en estas circunstancias cómo se apoya mutuamente él nos tranquiliza a mí lo que me toca normalmente es que él me tranquiliza a mí me dicen tranquilo no puedo creer sí porque vos la injusticia es tremenda yo lo que me llevo es él digamos tranquilizándome a mí que yo me voy y digo ¿qué pasó acá? es una locura claro ¿qué sentís vos cuando él te tranquiliza a vos? siento la obligación una obligación moral salgo de ahí que soy una especie de león intento llegar rápido a Capital para ver con quién me peleo cuando bajo el auto pero ahora hay una causa según más o menos uno les informa Bonadio en donde quiere bueno pide el procesamiento de nadie de tus hijos no, no la causa no es de Bonadio no, a ver yo te voy a explicar una cosa de esa causa yo fui funcionario del gobierno de Néstor Kirchner fue funcionaria pública yo fui adjunta del síndico general de la nación fui síndica general adjunta en el año 2007 dejó la función pública en diciembre y yo en octubre había firmado un boleto de compra-venta para comprarme una chacra estaba tramitando un crédito para pagar la parte con crédito como hace todo el mundo para comprarse una casa o una chacra o lo que sea ¿no? en realidad a nosotros nos gusta la huerta nos gusta esto y otro y era justo en Zárate una chacra firmo el boleto de compra-venta y pago en ese momento 90.000 dólares octubre del 2007 cuando dejo la función pública en diciembre mi contador me agarra enero o febrero y me dice Lali tenemos que hacer la declaración jurada de cierre de gestión tuya le digo bueno hagámosla le dice vamos a poner el boleto de compra-venta de la chacra le digo pero no escrituré me dice no, no importa pero aportaste ya los 90.000 dólares en diciembre los sacaste de tu banco Patagonia Santa Cruz se los entregaste al vendedor etcétera así que tenemos que hacer bueno presento la declaración jurada en ese momento había un diario que se llamaba Crítica creo una cosa por el estilo capaz que pongo cualquier nombre ¿no? era el diario del periodista La Nata y La Nata levanta jocosamente mi declaración jurada a ver yo soy abogada puedo tener cara estúpida pero si yo sigo a afanar de algún lado no voy a poner mi declaración jurada o no voy a poner mi declaración jurada algo que no puedo explicar no puedo justificar sería más que torte Sí, es un modo operandi también igual a Cristina a Cristina Kirchner le han hecho lo mismo van sobre lo que ya tiene declarado o sea Bueno, pero a ver yo ese dinero lo tenía desde el año que mirá creo que yo me divorcié en el 94 mi primer marido y ya tenía un fondo o sea era plata que venía histórica histórica y era mía yo no estaba casada con Julio vivimos juntos hasta el año 2010 y en el 2010 nos casamos hace 28 años que estamos juntos pero ahora ese momento era dinero mío me compré la chacra y estaba haciendo el trámite en el banco Galicia que fue es el crédito hipotecario que tengo levanta jocosamente la noticia de mi declaración jurada en la nata y quién viene atrás Moner Sanz a denunciar que la mujer de De Vido declara una chacra que todavía encima después tuve que pagar más porque el crédito salió más tarde pero eso no importa esas son anécdotas así empieza el enriquecimiento ilícito de Alessandra Minicelli teóricamente ¿no? de Julio De Vido después podía llegar a pegarse si lograban acreditar algo año 2008 desde el 2008 yo estoy afectada a una causa en esa causa se me investigó a mí se investigó a todos los chicos estoy solo imputada nunca he sido procesada seguramente querrá procesarme no tengo ni idea pero ahora están abriendo la investigación porque mi hijo ya es más grande el otro falleció los chicos de Julio son 5 tenemos 10 nietos y 4 bisnietos o sea nos van a investigar a toda la familia y no tenemos nada porque están llegando los informes Maxi y todos los pibes laburan a ver no tenemos nada es lo terrible es eso se meten con los hijos con la familia una vergüenza porque incluso aparte han sacado ha sobrevolado mi chacra el periodista Lanata como si fuera la de los Beverly yo quiero ser claro porque un día Julio se enojó porque a mí me preguntaban por la chaca y yo decía bueno yo no conozco la chaca y un día me dijo ¿por qué no vas y dejas de decir que no conocés la chaca? anda una vez y conocéla bueno es linda porque pusieron mucho esfuerzo a plantar cosas es una chaca es más suena a veces el discurso fashion parece que es una chaca que uno imagina es una chaca 700 hectáreas 700 hectáreas y todo el prego hay 120 y pico de chacras es una chaca yo diría hasta pequeña digamos hasta diría con todo respeto porque es lindo el lugar donde están que yo pero eso es humilde digamos es increíble que eso sea de materia de discurso la de Carrió es mejor digamos no lo conozco la de Carrió pero queda un lugar mucho más fácil no lo conozco pero lo cierto es que día a día tenés que demostrar que sos buena eso es lo que lo que no se entiende con la complicidad de la impunidad absoluta con que hacen las cosas en una causa de un incremento ilícito primero hay que demostrar que hay un incremento patrimonial sí que no o sea que acá ya esto no está demostrado y después con el incremento patrimonial a uno se lo invita a que justifique la legitimidad de ese incremento bueno todo esto no está sucediendo es todo un espanto claro yo leí perdoname no en algunos allanamientos secuestraron una cantidad de dinero en donde vos tenés que demostrar que es tuyo que no es de Julio ese dinero por más que ya Julio estaba detenido bueno estaba pero yo llevé mi declaración y le dije miren no se me lleven los 40 mil dólares porque es mi plata mi plata le dije rucón y por favor es mi plata bueno no solo eso pasó en ese allanamiento yo figuro en una de las causas como abogada de Julio además de ser abogada y ejercer mi profesión se llevaron mi teléfono celular y se llevaron el CPU de mi computadora mi computadora y mi teléfono celular y mis 40 mil dólares que no me los devolvieron claro pero supuestamente tenés que demostrarlo porque si ellos lo tomaron no esto es de Julio pero lo demostramos ya pero no te lo devolvieron pero la cámara creo que inclusive te negó la posibilidad de que te lo revuelvan no me quiero ir de algo porque quedamos ahí ¿qué te pasa a vos cuando lo ves a Julio? ah sí sí cuando lo ves a Julio yo me muero de amor cuando lo ves a Julio porque no porque como que quedó ahí dando vuelta ahí no a ver yo comparto con Julio un montón de cosas que no tienen que ver con lo jurídico que no tienen que ver con su problema del día a día nosotros vamos perfectamente a ver yo lo acompañé a Julio desde que yo tengo 27 años y ya pasé los 50 sé lo que ha hecho en la gestión pública sé cuánto ha hecho le he redactado un montón de cosas incluso algunos discursos también la acompañé en la redacción de los discursos o sea hemos vivido juntos todo con lo cual es como si yo también estuviera presa con él de hecho lo estoy porque aparte yo de 7 días a la semana voy 4 días a verlo y si puedo 5 también mi tiempo tampoco me lo permite y es un desgaste físico importante agarrar el auto y hacer los ciento y pico de tiros pero tratamos de hablar de otras cosas me cuenta que está leyendo hablamos de que sé de los nietos de los bisnietos de cuando viene uno cuando viene otro tratamos de tocar otros temas que no sean las causas judiciales porque si no terminamos también en alguna discusión que dice ¿por qué tal cosa está tan parada? ¿y por qué entonces? si no será que Rusconi y yo termino como defendiendo a Rusconi y después terminamos las trompadas o sea es muy complicado meterse así por eso uno no puede ser abogado en causa propia ahí está las cosas que suceden la verdad es que uno como abogado no tiene muchas explicaciones para razonar digamos y darle algún justificativo a lo que está pasando entonces claro cuando uno no tiene respuestas a eso y bueno la persona que está sufriendo el cautiverio es desesperante hoy fue un día feo por ejemplo hoy Julio tenía una indagatoria de estas tantas porque la UNSAN compra un equipamiento de avanzada para hacer el laboratorio de imágenes y qué sé yo que historia una política pública claramente una política pública direccionada a lo que tenía que ver con la generación de contenido con la industria cinematográfica con la promoción de los profesionales que tuvieran esas incumbencias algo que bueno hoy Rusconi sacó un comunicado muy claro donde Nueva Zelanda es vanguardia en este tipo de cosas ¿por qué Argentina no podía hacerlo? bueno no importa se hace el convenio con la universidad se financia desde el Ministerio de Planificación que tenía el programa de igualdad cultural etcétera etcétera bueno resulta que al juez se le ocurrió que en eso había sobreprecio no bueno se determinará si hubo o no hubo sobreprecio pero lo llaman indagatoria Julio sin absolutamente ningún papel serio y sin posibilidades el abogado de ver realmente qué papel les había para hacer una imputación razonable contra Julio de Vido pero siempre que estamos más o menos afando de una por las dudas pongan la pata en la cabeza de Vido porque no puede levantar la cabeza la misma mecánica se ve en Río Tumbo bueno exactamente y ahí las dos anteriores dos declaraciones anteriores se hicieron por videoconferencia porque la cárcel de Marco Paz la tiene bueno digamos para evitar el sufrimiento la gente no sabe pero el sufrimiento que es el traslado ciento y pico de kilómetros digamos en unas camionetas espantosas digamos que Julio es diabético tiene que poner con regularidad lo sacan muy temprano de la unidad penitenciaria entonces bueno es una cosa es un desastre entonces para evitar todo eso siguiendo instrucciones de la corte suprema siguiendo instrucciones que montó en las unidades penitenciarias sistemas de videoconferencia y que le ordenó a los jueces que busquen esta alternativa que lo utilicen como un instrumento óptimo para estas cosas le pedimos a Bonadio que por favor hiciera este utilización de este sistema de videoconferencia evitando todo este incluso hasta disperio económico ¿no? porque son cuatro personas que tienen que acompañar bueno este y aparte es una subutilización de un instrumento tecnológico que la corte instaló digamos si lo instaló en las unidades penitenciarias para algo es digamos bueno este la respuesta fue negativa entonces hubo que trasladarlo ¿por qué? hubo que trasladarlo porque creí que quieren una foto la foto del casquito el chaleco antibalas quieren esa foto es una es una humillación permanente no hay ninguna explicación procesal no no mezcla humillación justicia impunidad uno no puede dejar de pensar en casos personales cosas que compartimos con Sergio acá de sufrir la justicia hace 24 años él hace 36 años que yo busco justicia ustedes hace meses que están buscando justicia lo que uno se pregunta es basta ¿no? ¿para cuándo Julio fuera? sí o sea bueno yo quiero o sea no entiendo ustedes que son la gente que sabe no me están explicando nada que yo me van a entender a mí ¿por qué Julio está adentro todavía? no hay una sola razón ¿cuándo Julio afuera? esa es la pregunta incluso te digo más cuando lo desaforaron que hubo también toda una desinteligencia por parte de los propios de sus propios pares en realidad yo lo que dije en ese momento fue bueno buscaron el chivo expiatorio para que a ninguno le empezaran a caer los carpetazos habituales con los que se persiguen a las personas ¿no? entonces dijeron a ver hagamos la fila atrás de Julio y escondamos no atrás de Julio entonces mandamos al frente a Julio y al resto no nos van a mirar yo tuve esa sensación en realidad todavía la tengo en parte y creo que Julio fue como cabeza turco ahí ¿no? ahora pasado el momento político de la desazón que provoca un cambio de gobierno un cambio absolutamente abrupto porque venía con un discurso mentiroso de golpe la derecha más recalcitrante y conservadora fue la que brotó claramente todos dijeron bueno a ver un momentito yo me voy a acomodar de este lado y me quedo cerca de Macri yo me voy a alejar un poquito más de Macri y voy a mirar la cosa desde otro lugar cuando eso pasó por eso bien como Rusconi dice el tema de las oportunidades y los momentos los mismos pares de Julio empezaron a darse cuenta del error que habían cometido porque sacaron el tapón de la bañadera y entonces estaban todos en libertad condicional y estamos todos en libertad condicional en este gobierno sin ninguna duda entonces ¿qué pasó? en la época militar había desaparecidos de facto y acá hay presos políticos y entonces lo que dijeron fue vamos a empezar a ver a Julio y empezaron a desfilar cada uno por Marcos Paz a visitar a Julio a verlo hasta que empezaron ellos a reflexionar en conjunto y decir bueno empecemos a tomar alguna medida como para acompañar a Julio para sacar a Julio de donde está y 50 legisladores del Frente para la Victoria hicieron una presentación ante el juez Rodríguez que es el que lo tiene detenido a Julio De Vido y la verdad es que el juez lo que le pidieron fue que evaluara luego de seis meses si había aún mérito como para mantenerlo detenido o no y ¿qué había hecho el juez en esos seis meses? no solo no hizo un montón de cosas sino que ocurrieron a partir de las indagatorias de otros funcionarios y de otras personas mérito como para ver que Julio no tenía absolutamente nada que ver pero bueno el juez decidió que los legisladores no eran parte interesada en el proceso los mismos legisladores al cual le pidió el desafío el desafío debido entonces claro los legisladores inflados mal lo que hicieron fue pedir una reunión con nosotros nos juntamos porque nosotros también estábamos aparte de la parte penal estábamos viendo la parte de la irregularidad del desafuero porque no se habían cumplido con los pasos legales del desafuero nos juntamos con los legisladores como para empezar a pensar y a trabajar una estrategia aparte de la judicial la política ya ahora sí la política con quienes dicen tengo claro de qué lado estoy sobre todo porque en el senado para un senador la libertad aparentemente más valiosa la libertad de los senadores que de los diputados siendo el mismo parlamento porque en el senado la interpretación es que solo se puede usar el desafuero cuando hay condena y ojo pueden llegar a desaforarlo cuando hay condena porque sabemos que hay un legislador un senador que está condenado pero mientras tanto Julio perdió 7 meses de su vida ¿cuánto tiene que ver la detención de Julio con las elecciones? ahí porque fuera los judíos son claros el domingo es más a todos los extra que llevaron a la fiesta de los globos amarillos fueron los que fueron a la puerta de mi casa a gritar porque esos no eran mis vecinos eso también lo quiero aclarar esa no era gente de mi barrio los vecinos a mí me preguntan cada vez que la visito todos los días qué pasa con Julio manden saludos esto es lo que yo recibo de los vecinos pero vuelvo a insistir es un panorama en el cual desde lo que es lo jurídico es totalmente promisorio es decir tengo todos los elementos para demostrar que Julio no tiene nada que ver que está todo claro puede haber alguna cosa que no cierre pero no justifica esto que haya como se dice normalmente mala leche o haya habido alguna intención de quedarse con dinero algún negociado lo que sea ahora la realidad vuelvo a insistirte vos estás peleando contra Moreno de dentro si pero incluso digamos lo llamativo y todo esto es por ejemplo en la llamada causa de octubre en donde se investiga digamos aparentemente si hay algún dinero mal puesto sobre el precio o digamos uno dice bueno ahí es muy importante una pedicia contable que es la prueba de las pruebas o sea quién les parece que está pidiendo la pedicia el fiscal dirían en cualquier sistema nosotros pedimos y qué respuesta recibimos no las pruebas las está aportando y aparte fue pedida también por por la expresidenta una pedicia contable de toda la obra pública pero ni siquiera para atrás de 2003 para adelante digamos que se evalúe toda la gestión y sin embargo eso lo han denegado el Congreso porque el negocio es al revés el negocio es al revés el problema es que claro lo que pasa es que bueno que nos gobierna el cartel de la obra pública y esto cuando uno empieza ojalá algún día yo no sé si a veces digo alguien tiene que hablar o José López o Julio alguien tiene que contar qué es lo que pasó ahí pero no porque sospeche sino porque hay o sea no puede haber solamente corruptos de un solo lado y tiene que haber un corruptor me parece a mí entonces bueno que este José López venga que es el corrupto que para mí fue operado y por eso sale a las 3 de la mañana llevando los bolsos porque le avisaron o sea uno cuando mira esa causa se da cuenta cómo funcionaba esa inteligencia cómo estaba todo preparado digamos de la política bueno ya que haya sido un corrupto no habla ¿por qué no habla? esta es la que yo me pregunto también y ojalá en algún momento se pueda aclarar muchas cosas y bueno y todo esto este momento la verdad que es nefasto porque judicialmente el poder judicial yo no sé qué va a pasar pero el 2019 si gana otro viernes todo esto lo tiene que agarrar así hacer un bollito en la basura sí igual no vamos a dar cuenta de de los cambios de orientación política en las decisiones judiciales los que hacen digamos encuestas tendrían que ir a comodo pi y van a sacar quién es el próximo ganador sin duda desde que estoy en este programa cada vez tengo más miedo por mis hijos que son adolescentes claro pero hay algo que no coincido con Maxi que es lo siguiente vos decís por tus hijos el reclamo de tus hijos para decirte vos quisiste decir ante todo esto bueno yo hay algo que no no lo acepto es decir yo no no acepto que me digan que nosotros tenemos que pelear para que nuestros hijos nuestros nietos tengan una Argentina en serio y yo digo y nosotros no tenemos derecho Julio no tiene derecho a estar en libertad es decir que siga todo el proceso como corresponde que se llegue a juicio oral y público que ahí se demuestre la responsabilidad o no todo bien es que mi hijo va a apuntar que dice por Julio no 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 entiendo lo que dice pero muchos dicen no tenemos que pelear para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan una Argentina en serio con justicia real pero nosotros también nosotros yo tengo casi 68 años yo no tengo derecho a vivir también una Argentina en serio a pensar que cuando yo me presento en la justicia voy a obtener la respuesta que todos necesitamos que es la verdad no me importa si la verdad no es la que yo pensaba necesito que sé saber y tener la certeza que lo que la justicia me dice es la verdad y no que está mañada que está arreglada que está presionada que hay jueces que están apretados carpeteados tipos que no sé yo tengo la imagen de Bonadio para mí Bonadio es el delincuente mayor que puede encontrar en la justicia por un montón de causas que conozco y ese tipo es referente querés que te ponga yo te pongo nombres vos te cuidás muy bien de dar nombres yo te hablo de moldes fiscal molde desgarrando ceras vestiduras hablando de Nisman cuando Nisman y ellos se odiaban a muerte y se puteaban por la ausencia de apoyo que tenía Nisman por parte de moldes Bonadio un juez que cajoneó la causa AMIA y hoy está cajoneando el patrimonio de la cuenta esa famosa de Merrill Lynch en Estados Unidos de Alberto Nisman y nos dice dónde salieron más de 2 millones y medio de dólares que pasaron por esa cuenta claro pero si nos dicen la verdad quién era Alberto Nisman se cae la causa de la muerte van a entender por qué la muerte no es lo que se dice tantas cosas entonces vos decís y dónde cómo hago cómo me levanto todas las mañanas para seguir peleando contra los molinos de viento digo yo cuando tienen la impunidad absoluta no sólo decir el Poder Judicial sino el apoyo político y mediático es muy difícil yo creo que hay hay un punto en donde hay algún dislate que alguien no va a firmar digamos yo creo que hay un momento en donde uno fuerza el sistema fuerza fuerza y hay digamos uno puede estar acostumbrado a que estos jueces y estos fiscales firmen disparates hay algún nivel de disparate y de gravedad institucional que algún juez no va a firmar y yo creo que eso en algún momento va a pasar y creo que eso que vos decís pasó por ejemplo con el tribunal número 9 que iba a juzgar el tema del memorado y dijeron no para muchachos al final era un positivista claro no 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 pero es la única manera que podés encarar esto siendo positivo si no no igual si encarás como que ya ya te estás entregando no va bueno eran los los abogados primeros que estaban sentados se iban a sentar al lado de julio a esperar la condena mediática que se haga efectiva en sede judicial una cosa terrible la verdad que dolorosís vamos a hacer una pausita y regresamos Radio H Continuamos aquí en Bustos Recortados ya faltan 22 minutos y sigue decimos no no le quería preguntar a Lali porque Connie se fue porque tenía un compromiso si ya nos había avisado el doctor Rusconi para que la verdad que con lo que dijo si yo no quiero estar no quiero estar en el lugar de Rusconi cada vez que lo deja Julio y él se marcha en definitiva él lo dijo es decir me cargo las pilas contra quien me peleo porque no es fácil estar y darle sentir el aliento de quien vos estás defendiendo a quien vos representás cuando debería ser al revés no es una carga que hay que estar muy bien preparado y tener una confianza y una fe increíble para poder enfrentarlo día a día pero yo te quería preguntar Lali ¿cómo está Julio? es decir Julio es un preso como cualquiera tiene algún trato especial o tiene un mal trato especial por parte del servicio penitenciario ¿qué notas vos? mira Julio está en un pabellón creo que hay dos o tres pabellones en Marcos Paz que están destinados a determinados presos que no tienen condena que tienen prisión preventiva y que están como involucrados tiene una sigla especial porque los del servicio penitenciario federal que están con ellos tienen una capacitación especial son presos vinculados a temas de corrupción o a temas de delitos económicos no presos comunes no está en un pabellón de presos comunes pero hay dos o tres presos que son comunes vinculados a alguna causa por ejemplo al narcotráfico hay un solo condenado donde está Julio que es Juliá lo puedo decir ah claro el famoso de avión es el único condenado que hay donde está Julio ¿y qué hace Julio durante el día? ¿cómo es el día de Julio? Julio es una persona primero Julio es un tipo que tiene autoridad natural con lo cual él se gana el afecto de la gente por su autoridad natural y por su calidez entonces la verdad que a Julio no le es difícil convivir o no le es difícil adaptarse a donde sea que le toque estar con lo cual si bien yo nunca le di lavandina en mi casa él se acostumbró a usar lavandina para combatir la cucaracha la rata las hormigas o lo que fuere enchastró toda la ropa y demás pero él se armó una rutina porque la rutina es necesaria para vivir y para ordenar la vida y aparte la rutina es necesaria para en el caso de Julio que es un insulino dependiente que es diabético si él no se ordena en su vida se le desordenan sus valores con lo cual Julio a la mañana se levanta tiene una rutina cuando se levanta necesita caminar primero vinculada a algún tipo de actividad de higiene del espacio en el que está y después hace mucha actividad física y después es muy ordenado a la hora de comer a Julio le gusta mucho escuchar música clásica además de tango y demás tiene una radio así que escucha música y lee muchísimo y bueno después durante el día alterna alguna visita porque siempre va alguien a visitarlo y a charlar con él un par de horas de hecho cuando yo voy como abogada yo sufro como un desdoblamiento de la personalidad una cosa es cuando voy como familiar que soy una más del montón y la requisa es la misma que a todo el mundo que cuando voy como abogada que te dan otro trato porque te trata como magistrado pero bueno yo los momentos que voy a ver a Julio puedo estar más tiempo que cuando voy como familiar no sé tomamos mate y conversamos y a veces conversamos también de las causas a ver pero siempre Julio tiene alguien que lo visita y con el que comparte parte del día y cómo cómo haces cuando vas como abogada para dejar tu lugar de esposa de madre cómo diferencias cómo separas los tantos bueno no primero el espacio físico es otro con lo cual ya eso cuando uno va como familiar comparte espacios físicos con otros familiares y hay toda una cosa de solidaridad y de empatía y te sentás a charlar y como estás ya vas sabiendo qué le pasa a los otros hay rotación de gente porque ahora hay algunos de aduana y algunos de AFIP que fueron llevados que me parece que también son presos políticos ¿no? porque yo estoy viendo que muchos de los que están vinculados a temas de aduana son presos políticos claramente presos políticos que están tapando a quien es verdadero responsable de delitos aduaneros así que nadie lo explica como tal pero digamos el ambiente es de 11 personas con sus familias 11, 12 va variando depende ¿no? ¿Y se lo puede visitar? ¿Va mucha gente a visitarla? Va muchísima gente a visitarla muchos compañeros van a visitarla primero los legisladores cuando empezaron toda esta movida de estoy reaccionando que mal o cuando hubo el recambio institucional en el 2017 los legisladores nuevos Julio era quiero tocar Julio quiero verlo quiero hablar con él había una cosa en los legisladores jóvenes claro que querían hablar con Julio entonces habían armado todo un circuito donde los legisladores podían ir a visitar que bueno el Servicio Penitencial Federal permitió o el Ministerio de Justicia que fueran dos visitas cada uno y ahora bueno por suerte la Liga por los Derechos Humanos habilita que vayan en un horario especial un día especial y estoy viendo que mucha gente hace referencia en la Liga de los Derechos Humanos para ir a visitarlo a Julio de hecho él va un mes tuve otro día y fueron por ese lado sí claro que sí bueno mira por ahí damos suerte porque yo el día que lo iba a visitar que había pedido ya la familia me habían anotado para ir a verlo al Chino Zannini los dos días salió en libertad así que vamos a pedir y le dirán visitarlo a Julio claro con tal de no verme a mí ahí adentro bueno pero una pregunta perdón pero los mismos que encauzaron esto para que él vaya preso el desafuero me sacaste la pregunta claro y ahora de qué se disfrazan cuando van a visitarlo mira la verdad que han ido a disculparse muchos y entre los que se disculparon uno de ellos ha sido Andrés Larroque el cuervo fue el que dijo públicamente cuando fue vez pasada la sesión especial por el tema de las tarifas que faltaba un legislador cuando el PRO decidió que se retirara al Medo el cuervo Larroque dijo con todas las letras no es que se fue al Medo y por eso no hubo quórum es que faltaba Julio De Vido y faltaba Julio De Vido también por lo que significa en el conocimiento técnico del tema Julio no nos olvidemos también que ha habido también una estigmatización al tema de los subsidios del gobierno anterior no nos olvidemos también que cuando el gobierno anterior quería hacer algún aumento tarifario más allá de sostener los subsidios porque era política de Estado siempre hubo una oposición muy fuerte por parte de los medios monopólicos y cuando no había amparos por parte de la Asociación para la Defensa de la Competencia que es la asociación integrada por los abogados del Grupo Clarín uno de ellos miembro actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entonces a ver todo esto bueno Julio conoce técnicamente todo lo que pasó conoce todo eso y era el diputado que faltaba en la sesión hoy están yendo los legisladores a visitarlo un poco en son de disculpa y toda esta movida que se ha armado ahora con los abogados y con los legisladores que tuvimos una hermosa reunión ayer en el bloque del Frente para la Victoria tiene que ver con esta reacción con esto de decir bueno basta con el tema Julio y por otro lado que nosotros hemos planteado un amparo por la por la nulidad del desafuero y demás en sede con deseo administrativo donde tampoco quieren tratar el tema voy a ser absolutamente sincera y yo me apoyé mucho en el doctor Barra quien me respeto intelectualmente muchísimo bueno el doctor Barra ha encontrado en el debate parlamentario que a mí me daba hasta repugnancia leerlo porque todos los legisladores del oficialismo hicieron su catarsis con los chorros los que se robaron todo lo que dijo la doctora Carrió era nada en comparación a lo que dijeron muchos también y otros no tanto lo cierto es que todos los legisladores del oficialismo más allá de su catarsis lo que dijeron fue che ¿está bien esto que estamos haciendo? ¿lo estamos desaforando bien o no? el trámite es el normal o sea todos pusieron en duda o en crisis si estaba bien o mal la actuación desde el punto de vista legal que para mí es un argumento jurídicamente muy sólido para decir que realmente es nulo el desafuero porque no se aplicó la ley de fueros la única legisladora que se presentó ante los dos jueces que llevaban adelante las causas fue Araceli Ferreira la legisladora correntina comparto Araceli fue la única que fue a pedir audiencia con Bonadio que obviamente no se la concedió y no le mostró un solo papel porque no porque es así y fue a ver al doctor Rodríguez al juez Rodríguez y a preguntarle sobre las causas pero lo que hay que hacer es una evaluación de mérito ¿por qué? porque el poder legislativo es un poder independiente del Estado no es un apéndice del poder judicial no es como dijo la diputada Soria del Río Negro si viene una orden del juez pidiendo un desafuero tenemos que otorgárselo no, no, un momentito es evaluación de mérito lo que hay que hacer es están dadas las condiciones para desaforar a un legislador tenemos que hacer primero esa evaluación de mérito y segundo abrir el juicio político abrir el debate que significa defensa que significa argumentación que significa plantear si corresponde o no corresponde desaforar al legislador más en causas como esta donde sabemos que se está auditando la gestión política de Julio De Vido y no me voy a cansar yo para seguir desarmándome las preguntas que te hago vamos a suponer que le devuelvan los fueros que bien merecidos los tiene que nunca tendrían que haberse los sacado queda más que claro ¿cierto? le devuelven los fueros Julio tendría que salir ¿cierto? ¿cómo le explicamos al común de la gente de que claro le devolvieron los fueros para que salga y lo sientan culpable y como que o sea que no entiendan que la realidad es que él es inocente que sale por los fueros y no por su inocencia ¿cómo se explicaría? hay mucha gente que cree que Julio está preso por corrupto en realidad no tiene ninguna sentencia Julio no tuvo nunca ninguna causa judicial hasta que empezaron a armarle las causas o sea nunca tuvo un procesamiento hasta abril del 2016 que se inicia el primer procesamiento que tiene que ver con la causa en el principio de inocencia totalmente esto es un hecho la verdad jurídico inédito inédito por eso entramos que no estamos en un estado de derecho de que esto como yo me gusta decirlo es el grupo de tareas del gobierno es decir para meter preso a gente coincido con Lali de que todos tenemos la libertad condicional porque mañana yo siempre a la mañana estoy esperando porque vienen de mañana los muchachos digo que me pateen la puerta me toquen timbre me están presos y después me dirán y me buscarán por qué es que cuando se retira el estado de derecho viene el estado policial ni más ni menos ni más ni menos ni más ni menos pero vos querés leer si me dejan un segundo quiero saludar a los muchachos porque han tomado el programa en duplex quiero agradecer a Diego Sirieli que hoy desde lejos no se ve hacen un duplex para darle continuidad al tema de los presos políticos ellos lo viven trabajando presos políticos en Argentina en la FM 105.3 la FM se llama punto 3 tribunadelpueblo.com punto ar barra punto 3 punto html ahí pueden escuchar y están retransmitiendo digamos el programa porque venían ya laburando el tema del preso político y bueno quería saludarlo a todos aquellos que están escuchando que han dejado mensajes les agradezco no les puedo conectar porque bueno el tema queríamos hablar hasta el último minuto de de lo que para nosotros es una una detención ilegal un Julio de Vigo es un preso político de un régimen pues yo me resisto a llamar a esto gobierno para mí no es un gobierno por más que tenga las formalidades digamos de de las votaciones me parece que es un régimen tremendo y la verdad que uno se queda con la sensación de que uno no puede hacer nada yo entiendo la desazón y lo que pasa es que esto es hay que seguir luchando un poco no y aparte que a ver las ideas no se matan yo hoy me olvidé de traerles yo las voy a mandar después pero Julio cuando termina su gestión más allá del plan estratégico territorial y acciones a corto y mediano y largo plazo pendientes Julio sacó un libro con Federico Bernal y el libro es justamente el pensamiento detrás de la acción cuál es la posición política por qué Mitre no por qué el chacho Peñalosa sí o sea esto que también ellos quieren destruir digo ellos el régimen conservador que hoy gobierna nuestro país porque no les interesa no les interesa el federalismo les interesa solo la salida de materia prima por el puerto de Buenos Aires no les interesa que crezcan provincias para ellos inviables como Formosa o como Santa Cruz también les molesta el anillado energético que hizo Julio De Vido bueno ellos quieren eso endeudarse y que los recursos naturales sean de cualquiera o sea yo creo que si nosotros no nos ponemos firmes en esto y yo lo hablaba el otro día con una diputada del Parla Sur ojo con el acuífero guaraní es nuestra reserva de agua más importante como América Latina y en cualquier momento nos vamos a encontrar con un marín con una ventiladora a ver en serio lo digo no es broma es muy peligroso lo que está pasando y si nosotros dejamos que penetre en nuestra soberanía y nuestra independencia estamos en el peor de los mundos si de hecho Lali de hecho Lali tenemos una base militar y en misiones no ahora vino no sé qué desde Estados Unidos para ayudar no sé qué en la ciudad humanitaria en el río negro no sé por qué en el río negro y justamente no es casualidad no la ciudad humanitaria en Maca Muerta a ver esto que está pasando o sea no es casualidad que este julio he vivido ahí él dejó un plan estratégico para la Argentina de mediano largo plazo el último día que se fue según me contaba Lali y realmente ahí hay cosas que uno debe que tiene una idea de país ¿no? porque esto es lo que pasó uno tiene una idea una idea de desarrollo una idea de lo que tiene a su país ¿no? y a mí vea bronca por eso ¿no? porque hay tipos que realmente desarrollan una idea vinieron a destruir el modelo social nacional que estaba que llevaba 12 años de construcción es mucho más grave yo creo que viene a fragmentar la sociedad argentina en esta grita pobrito hubo siempre y es como dice Rudy ¿no? acá no hubo grieta no hay porque no se no puede haber grieta donde nunca nada unido y hay dos modelos de país esto es bien claro y Julio y muchos pertenecemos a un sector y el otro a otro sector que te puede gustar las ideas pero también es válido ahora en esa pugna las únicas herramientas válidas son las democráticas y las republicadas seguro entiendo yo estos señores no son ni democráticos ni republicanos y lo que hace es una imposición digamos de su política de sus ideas entonces cuando vos van al fondo monetario y te dicen esta es la única solución posible este es el único camino posible a aumentar las tarifas bueno señores Julio de Vido tiene otro proyecto claro lo escuchemos por lo menos tiene otro proyecto de país ahí tenés otro camino que no te guste es una cosa ahora si para que para imponerme esa idea tengo que llevar a un tipo inocente a la cárcel bueno señores esto no es democracia acá no hay estado de derecho es como dice Lali todos estamos en libertad condicional y esto es lo que no puede pasar en la Argentina a mí me causa profunda indignación y no solo Julio hay un montón de presos políticos hay un montón de presos sin condena siquiera y la mayoría pobres esto lo puede ver con Zanini cuando él sale la crítica que hace al poder judicial digamos al poder judicial no sino al poder judicial al jueces a la corporación judicial esta corporación esto de Roscolli también lo decía como lo pida la corte suprema vos Lali diciendo que uno de los jueces de la corte suprema estaba en el tomo entero la asociación claro entonces entonces bueno hay algo que no lo podemos quedar solamente con con que los pisen no lo podemos quedar con eso claro pero si vos tenés una decir vos pero la suprema corte de justicia tenés un Lorenzetti que aceptó crear un tribunal especial para poder juzgar el tema 11 por ejemplo es decir formemos un tribunal especial y se hizo sin concursos sin nada entonces cuando vos recurrís porque lo último que tenés al alcance cuando sucede lo que sucede y vos decís bueno voy a la justicia porque la justicia me va a dar la respuesta que uno necesita vos hace treinta y pico de años treinta y seis años que la corte suprema dice que a mi nadie me torturó o que no es un crimen de lesa humanidad treinta y seis años sufriendo una basura en la calle con la misma medalla que tengo yo de veterano de guerra y la corte suprema dice que prescribió la causa que es un crimen de guerra que no es un delito de lesa humanidad si tengo que recurrir tuvimos que recurrir a la comisión interamericana de derechos humanos salir afuera de mi país para que afuera de mi país digan señores júgenlo en tu caso treinta y seis años nosotros se van a cumplir veinticuatro años claro nos llevan doce ustedes vamos por veinticuatro años y lo único que obtuvimos hasta ahora fijate no es poca cosa que los únicos que están siendo juzgados son aquellos que nos debían la respuesta los que debían investigar los que tenían que tomar las decisiones políticas las decisiones jurídicas hoy están sentados en el banquillo los acusados con la protección de los medios hegemónicos de las instituciones a miadaia que son parte de ellos porque están sus amigos entonces vos te encontrás y decís y son causas invisibilizadas absolutamente esto es terrible así como buscan invisibilizar personas que a mi me duele a veces cuando primero los ponen en demonios y después los invisibilizan son causas invisibilizadas ya la sociedad no está mirando eso que estás contando esa causa ya casi no existe lo que te dicen es que pero no entendés pero para qué escuchame en la Argentina nunca se sabe nada para qué te ocupás deja ya fue los muertos están muertos bueno contra eso como dice Rujoni como Lali nos levantamos todos los días y a lo mejor nos acostamos totalmente vencidos y bueno basta me voy a dedicar a mis hijos y te levantás a la mañana y no lo tengo que ir a ver a Julio y nuevamente arrancar y con fuerza y Rujoni cada vez que va sin a lo mejor una respuesta que es la que necesita Julio recibe la inyección de Julio mismo para seguir bueno esto es lo que nos diferencia bueno ya se está terminando el programa y quisiera que Lali lo cierre Lali alguna reflexión no la verdad yo voy a seguir peleando así como les comenté que fue mi hijo más chico el que me dijo mamá si la condena es mediática la pelea es mediática yo lo que estoy tratando de hacer y de acompañar también a Rujoni y él acompañarme a mí es mostrar esto ¿no? qué está pasando desde el punto de vista legal cómo está la justicia argentina hoy y yo desde también mi formación administrativista y y mi lugar de esposa y de madre y sufriendo lo que están pasando también los hijos de Julio Julio tiene 5 hijos 10 nietos 4 bisnietos a ver es una familia que está padeciendo que tengan presos alguien que todo el mundo sabe quién es a ver nadie puede decir que Julio no cometió nunca ningún delito económico no tiene cuentas offshore no tiene empresas en guaridas fiscales no tiene a ver nada es un tipo que vino del interior como cualquiera de nosotros que tuvo responsabilidades de gobierno importantes ¿pero por qué? porque tenía un ideal de país y donde todos íbamos a crecer y donde íbamos a estar mejor y bueno nada y por eso está en este momento señalado con el dedo por sus ideas Julio está siendo cuestionado porque perteneció a un proyecto político donde lamentablemente el líder y el conductor se murió porque si no se hubiese muerto Néstor Kirchner hoy no tendríamos a Macri de presidente pero eso se los aseguro así es bueno no, no, nada la reflexión de Lali yo me quedo voy a ser siempre reiterativo ¿no? es decir que uno en definitiva yo soy ferviente admirador es decir creyente de la justicia yo creo que en algún momento este país va a ser un país en serio y como dijo Maximiliano Rusconi en algún momento voy a tener la posibilidad vamos a tener la posibilidad de ver a todos estos maleantes que están hoy ejerciendo la justicia es decir como jueces que se pudran en la cárcel porque el daño que hicieron moral las explicaciones que una persona tiene que darle a sus hijos a sus nietos es decir pero yo no hice nada bueno lo que le pasa a mis hijos cuando me dicen pero cuando van a borrar lo que dicen de vos en internet bueno todo esto lo van a tener que pagar y yo a mí es lo que más me empuja es decir hacer fuerza para que todos estos que son responsables de lo que está ocurriendo en definitiva paguen con la cárcel por lo que están haciendo bueno esto ha sido Augusto Recortado Lali Minichelli te agradezco mucho que hayas venido y vos sabés que acá tenés los micrófonos abiertos y bueno estamos en contacto para que vengas otro día también en una ojalá que con Julio dale gracias muchas gracias por invitarme que pasé muy lindo lo vamos a ir a visitar a Julio a ver si se cumple se cumple vamos a hacer otra vez que dijimos a los dos días salidos si vamos a ver dijimos vamos a ir ojalá vayan pronto vamos a tratar bueno muchas gracias a todos y bueno nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio H en Busta y Recortado chau nos vemos en el próximo Gracias.